Un menor de 11 años fue agredido brutalmente con golpes y patadas por dos simpatizantes del club Olimpia. ¿Cuál fue el motivo? Estaban viendo el partido entre Pumas y Olimpia. Este niño festejó el gol de Pumas y ese hecho puso muy nerviosos a los agresores. Don Manuel Román manifestó que su hijo fue agredido en el momento en que se dirigía rumbo a un supermercado a realizar compras. Tras llegar a las calles Mayor Sánchez y Rodríguez de Francia, frente a un bar, el chico festejó uno de los goles que recibió anoche Olimpia. Esto disgustó a dos personas que echaron al piso al menor y empezaron a agredirlo con golpes y patadas. Y en ese interín se fue en la bomba a comprar unas cosas para el desayuno de mañana y le vino el tipo con... Estaban entre dos ellos y uno le atacó a él, porque entró el golpe de Olimpia y ellos gritaron ahí pasándolo. ¿A lo que está en la tibia? ¿A lo que está en la tibia? ¿A un huevotillo? Un huevotillo, ya pestece de Urije. Así ha llegado acá, cuando hay emergencia, vamos a entender por ahora es eso. ¿A más o menos de nieve? Añón de nieve, sí, a otro se ha bajado la bomba, veo yo guada. Nosotros acá estamos en el mercado nomás cerquita. Sí, porque es un cristiano nomás el gol de Olimpia. Así que el... Viste que le metió el gol a Olimpia, pues. Y dije, ay, qué golazo. Y dije así, me agarró y se levantó y me arrumó el pateado así y me echó en el piso. ¿Entre cuánto, entre dos? Entre dos, tal. ¿Olimpíde o no? Sí. La víctima fue asistida hasta el hospital del trauma. No, no, no.